¡Echale agua, échale agua! ¡Vamos! ¡Pablo Celetoni! ¡Echale agua, échale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aguita, agüita! ¡Aguita, agüita, agüita! ¡Aguita, agüita, agüita! ¡Aguita, agüita, agüita! ¡Marcelo Belli con el país, señores! ¡A la gente del Quinchón! ¡Aguita, Pablito, vamos! ¡Vale, Marcelita Baños! ¡Aguita, agüita! ¡Echale, échale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se viene como un demonio y dice! ¡Vamos, palmas! ¡Vale! Muchísimas, pero muchísimas gracias a todo el país ¡Echale! ¡A la Itana también con mucho cariño! ¡A la Itana también con mucho cariño! ¡Vamos, palmas! ¡Vamos, palmas! ¡A la Itana también con mucho cariño! ¡A la Itana también con mucho cariño! ¡Has traicionado el último inversión! ¡A la Itana también! Estás jugando con el amor, con mi confianza y mi ilusión Sos un demonio, mujer malvada, sin corazón Tu doble vida te llevará hasta el infierno, ya lo verás Y así mi vida tendrá por siempre Muchísimas gracias a los hermanos San Antonio y Walter, Marcela, Lisandro, Rosita Gracias por el espacio que nos dan por brindar nuestra música de allá del norte Los esperamos en los carnavales de Santiago, Tucumán, Zafí del Valle Para toda nuestra familia, para toda la gente que nos recibió en cada una de las casas en Buenos Aires Para todos los empresarios, para mi amigo Pablo del Quincho de José C. Paz Que Dios, la Virgen del Valle, lo bendiga a todos ¡Feliz año! ¡Muchas gracias! Para el festival de Selva, el festival de Ocodiago, un gran abrazo ¡Felicidad! ¡Uno, dos, un, dos, tres! ¡Felicidad! ¡Impresionante!